La falta de gobierno por tantas ausencias y la falta de autoridad dejaron a un Michoacán en las peores condiciones y desmanejado señaló en Morelia, Carlos Navarrete Ruiz, aspirante a la dirigencia nacional del PRD al enterarse de la separación de Fausto Vallejo a la gobernatura del estado. En las peores condiciones creo que Michoacán hacía mucho tiempo que no tenía un gobierno tan desmanejado, con tanta falta de autoridad, con tanta ausencia en la conducción diaria y creo que el pueblo de Michoacán ha aprendido que no se puede confiar en quien no tiene capacidad para dirigir el estado. En entrevista, el también ex senador de la República dijo que desde hace tiempo Vallejo Figueroa no gobernaba al estado, pero su situación se agravó con la distribución en redes sociales de una foto de su hijo con un presunto delincuente. Todo el mundo sabía que Fausto Vallejo no gobernaba al estado y si a eso se le agrega una sombra de sospecha, pues está peor el tema. Navarrete Ruiz dijo que ahora solo resta el poder legislativo a hacer un buen trabajo para la designación del nuevo gobernador. Tiene que prepararse para que el Congreso del Estado, en ejercicio de sus facultades, nombre un gobernador sustituto y por lo tanto en esta última etapa del gobierno al 2015, Michoacán tenga un gobernador que administre, que se dedique a administrar bien la última parte del gobierno. Al encabezar el evento de Tu firma vale por el futuro de México, para promocionar la consulta contra la reforma energética, Carlos Navarrete se mostró optimista de que el PRD recuperara la gubernatura del estado en el 2015. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.